Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí presentando una rola que se llama El Cerro de la Silla de los Montañeses del Álamo Un saludo para el compa Dan, para el compa Anthony, para el compa César, el compa Efraín El compa Luis Rodríguez, el compa Carlos Couté Moctellas, un saludote Esta rolita, originalmente, está en tono de sí El tono de sí se ocupa así, Do, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido Pero esta no lleva la sostenido, lleva la notura Entonces sería como si fuera en tono de Mi, pero en realidad está en tono de Re Hay que aprendernos primero estas dos partecitas que lo lleva repetido en toda canción Serían este Estas dos los lleva una tras otra en cada una de las partes que se va a explicar Bueno, obviamente después Empezamos aquí en Sin Si, Re, Fa, Re, 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 Do, La, Fa, Re, Re Y luego Si, Re, Fa, Re, 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 Re Si, Do, La, Sol ¿Ok? Eso es importante aprendernos porque eso se repite muchísimo en toda la canción Lleva en total, aparte de estas dos, otras dos partecitas que se adivinen en dos La primera partecita es esta La primera partecita es esta Esta es Sol, ¿sale? Entonces, va a hacer mucho piqueteo en el Mi Sería Mi, Sol, sostenido Mi, Sol, Mi, La, Mi, Sol, Mi, Si, Mi, La, Mi Y luego un trineo La, Sol, ¿sale? Mi, Sol, Mi, La, Mi, Sol, Mi, Re, Mi, Si Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Sol, ¿sale? Mi, la, mi, mi, re, da, dos, mi, 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 re. Y luego las dos partecitas de ahorita. Esta sería la primera vuelta completa. Entonces, mi, sol, mi, la, mi, sol, mi, la, mi, sol, mi, si, mi, la, mi, la, sol, mi, sol, mi, la, mi, sol, mi, la, mi, mi, re. Y luego las dos partecitas. La otra parte que lleva dividido en dos sería esta. Es misma figura. Otra vez. Ahí, acuérdense, estas son las dos. Las dos partecitas que se explicaron al inicio. Y que va en toda, en toda la carrera. Si repitimos. ¿Sabes? Va otra vez. Y bueno. ¿Ve? 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 Y bueno, empezamos aquí en sol sostenido Sol, si, mi, la Sol, si, mi, la, 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 la Sol, mi, si, la, la El la va agudo Y luego sol, si, mi, la, 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 la Sol, fa, mi, re Y las dos partecitas Primera Y se vuelve a repetir Ahora, acaba en la primera partecita Así acaba Entonces, es todo normal Nomás se da Y voy a dar en lo último Si, re, fa, re, 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 mi, fa, sol Y luego sol sostenido Llevaré este medio tono Re, 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 mi, fa, sol, sol Y luego al final Mi, fa, sol, sol Sería Y sería todo Ah, una cosita La primera partecita La primera partecita De los montañes Es el álbum Que es esa Luego En una partecita La dan Muy pequeteado Que iría así No, no, no Espero se haya entendido Porque Hace rato Me estaba trabando Un poquillo En esa rata Pero ¿Qué es? Es la misma figura ¿Qué sería? Sol Mi, sol Mi, la Mi, sol Mi, si Mi, la Mi, la, sol Pero Lleva dos veces el lazo El mi Mi, sol Mi, mi, la Mi, mi, sol Mi, mi, si Mi, mi, la Mi, la, sol Despacito Sería así ¿Sale? Una otra vez Y luego otra vez Ahora Esto Se logra Despacito Entonces Va aquí Un poco más de velocidad ¿Sale? Y luego le vamos a aumentar más velocidad Y luego más velocidad Y luego más velocidad Porque esta no es la de la rola ¿Se ve? Esto Otra vez Dico Ahora Esto Bien abusados Es cuestión de ensayarle Enseñarle Enseñarle Si no le sale Por el momento Denlo sencillo Ya cuando le salga Métale los piquetes Se me trabó Se me trabó un poquito La acabo de sacar Pero es normal Cuando la acabas de sacar ¿Sale? Yo sé que a ustedes Les va a salir Pero muy 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 bien Y eso es todo La rolita De el cerro De la silla De montañas Es de la Sale Muchísimas gracias Por estar en este Su canal Una disculpa Es de ausencia Han pasado Varias cosillas Que me Han entretenido Pero Aquí estamos Gracias compas Por estar aquí Les dejo la suscripción Está por aquí abajo Si no se han suscrito Me dejen sus me gusta Comentarios Empezaré a contestarlos Nuevamente Y les dejo dos rolitas Una de este lado Y otra De este otro lado Gracias por estar Nuestro su canal Y saludos Desde Aguascalientes Animo Gracias por ver el video